Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca y menos bronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida